¿Qué hubo? ¡Qué felicitad! Yo soy RainHatleteer Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Sean bienvenidos a las 2 últimas copas de Twitter de Versus entre Peach y Mario Tenemos que para las últimas copas que nos tocan son la cosa Tenemos a Cumbre Decay R Circuito Tango 3 Para Rorsquilla R Rx Eliminar Goombas Con el Shaggy negro Y por último tenemos La Masián Ninja Otra vez Rx pero con el Mario de Metal El circuito de Tokio R con el Mario Obviamente de Novia Y la Peach obviamente Vienla en el circuito de Koaza de Mario y R Y por último un contrarreloj directamente Sin más que decir, empecemos Finalmente ya hemos llegado a la ruta final de obviamente este tutorial Espero que sepan que como dije Antes lo importante no es ganar O por lo menos Pasártelo bien y divertirse Porque de nada sirve Obviamente que tú quieras solo ganar Aunque claro Tampoco está de mal Un poco de competitividad Y ganar Porque literalmente De siempre que hay Una rivalidad amistosa Da igual si Compites por ganar O perder Por ejemplo Yo siempre digo A una competición Amistosa Pero Digo no a la toxicidad Agar Digo no Tampoco ¡Suscríbete! Para que venga Le dejé un buen regalito De bienvenido ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora es el primer lugar Wow, estos balones Lástima que ninguna sirvió Ninguna de esos balones Ahora sí, eliminan un boss Pongo un check Oh, qué regalo Déjame ganarlo Ese era el primero Me he fallado Porque era del otro lado Lo bueno es que estos son desafíos No es como que me dé Ahora sí Ahora sí Crueba Subtítulos Acropello Ahora sí Capacito Acropello aquí hay otra que se emparen se emparen apunte voy a agarrar un poco eso es el delejo no? aquí hay otra y es el argona ahora Ah, genial 51, espero que lo hayan conseguido Porque fallé bastante Muy justo Porque lo había fallado bastante Y es lo que intento En fin, toca ahora la mansión Y como no vas a esperar No, estoy con la suerte Ok, bueno Literalmente, este viernes se confirmara Que hoy va a ser el próximo tour No, 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 no Stechitán Curioso, lo que están más adelante Suntos다들 Chai Gai Adiós en el Chai Gai Si han faltado otro ¡Auch! ¡Alma! ¡Pero! ¡Quinto! ¡Pero! Pero hemos ganado literalmente porque porque estaban en primera... Men lo... El día de puer todavía... A que yo quedé... En quinto ¡Auch! Wow, que mal me fue Osea, a tu esa estrella Fíjame, fue malísimo La primera vez que se ha guardado tan bajo Pero bueno, contra el... No se puede pelear Que por primera vez me fue tan mal Que literalmente ni siquiera saqué las cuatro estrellas Eso ni fue tan mal Oh bueno Reboot Vehículo Ya, ok Porque este es el Ray Bull Como siempre es todo un clásico que se me cosa Que se me caiga apenas a empezar Oh bueno Llego con Mayes Ya literalmente estamos a casi nada a tomar este tour Lo cual me pone la misma situación de la semana pasada Que tengo que ponerme a terminar Las cosas que tengo pendiente Que de entre ellas me queda El Gilles que sigue en la recta final Y también El Inazomayla Lo que es que dice que no Una baja Que de entre ellas me quedara . . . . . . . A . . . . ¡Venme! ¡Ah! ¡Genial! Vamos a ver más de lo mismo ¡Oh Dios! y 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 a ver y 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